¡Mira quién tenemos ahí! Era mejor haberme ido a la Nicaragua. Lo importante es que ya estás aquí ya. La travesía, la travesía. Empezó a la altura la travesía. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Contenta? Más o menos. ¿Por qué más o menos que te preocupa? Rápido. Es río. ¿Por qué río? Porque me da miedo. Es un río muy peligroso. Es un chaco, un chaco. Un chaco que no sabe. Que no sabe. Que no sabe se puede ahogar. Ella está cagada. Y cuando me dijeron eso, los dos se me pusieron y casi empiezo a llorar. No, tú quieres que yo me muera. No, no digas eso. Tú estás conmigo, yo sé nada. No. Yo te voy a salvar. Y de aquí está tú. La gente nos está observando. No, y de aquí está tú. La guantanamera siempre ha sido una mujer valiente. Sí, pero no con río. Mira, de aquí que tú vas allí, ya yo me odé ya. Bueno, ya ustedes lo saben. Estamos alojados por dos noches en el popular campismo, el Yunque. Y este es el camino que nos va a llevar al charco de la piña y a la cascada del Yunque. La muerte que ha habido aquí ha sido porque los chamacos que se han tirado, que lo han hecho. Debajo de esta roca hay un hueco, como si fuera una cueva. Mira para allá, guantanamera, el Yunque. Eso tenemos que ir subiendo. Y llegamos al área náutica del campismo, el Yunque. Y la guantanamera está que no quiere llegar al río. Como sabe. Oye, a nosotros nos persiguen las escaleras. Arriba, arriba, que de los cubates no se ha escrito nada. Y ahí tenemos el río Duaba. Mira esto qué belleza, guantanamera, apúrate. Mírala allá por allá, hablando del cacao. Esa es lo que no quiere llegar aquí, mira. Ay, mi madre, qué es esto, señores. Miren esto, familia, qué belleza, por Dios. Miren esto, miren esto, miren esto, coño. Miren esa guanguitalina, coño. Miren los peces, miren los peces. Dios mío, qué lindo. Miren esto, familia. Coño. ¿Qué es, Riguera? Está fría, está fría. No, tibiecita. Vamos a las profundidades. ¿A qué cosa? Escúchame, tú te quedas en la orillita. Escúchame. Y yo voy para las profundidades. Mira, ¿qué viste? Que me da miedo, ¿viste? Dale, tranquila. ¿Quiere que te ayude? Espérate, pero. Cuidado. No tengas miedo que no te va a pasar nada. Mira eso, guantanamera. ¿Qué te parece ese paisaje? ¿Te gustó? Dale. Vamos, que no te va a jodgar, que aquí no se ha jodgado nadie. Ay, qué rico. ¿Ves? No, vea que tú eres valiente. Ese es mi caballota. No tengas miedo. Tú tranquila. Es la cama, lo que no te puedo poner nerviosa porque te puedes caer y se cae el teléfono. El problema, Juanca, que ya mira por donde me da el resumen. Bueno, pero si ya tú quieres quedarte ahí, quédate ahí. Quédate arriba de la piedra. Mira, ponte arriba de la piedra. Ponte arriba de la piedra. Pero es que esa piedra. Ahí. Aquí ya. Ya. Aquí ya. Que tú lo haces bajito, pero no está ningún bajito. Sí está bajito, coño. Mira esa agua por donde no llega. Mira, a ti te llega por ahí abajo y a mí me llega por aquí. A mí me llega por aquí, mira. Por aquí me llega allá. Yo el poco te llega por ahí y no inventes más. No, me lo sabe nada. Qué rico ser. ¿Tú no vas a venir para acá? No. Mira. Viste. Espérate, no. Viste. Fue un paso en falso. Fue un paso en falso. Sambu y te confía en mí. Tú cualquier cosa. Dale, pero no te vayas a pagar aquí. Se quite en mí. Suelta los teléfonos y me bajo. Yo suelto los teléfonos. Dale. Vamos. Vamos, pero fórmeme eso. Una chica, no fórmeme eso. Coño, me vas a asustar a la serie. A mí me vas a asustar a la serie. A mí me vas a asustar a la serie. Coño, no me vas a asustar a la serie. Eso no voy a correr para allá. Eso está blandito. A serie no me forme. No, eso está blandito. Escúchame a mí. Bueno, hazlo aquí al ladito mío. Eso está blandito. De aquí para allá. No, de aquí para acá, que está lo blanco. De aquí para mí. De aquí para mí. Coño, me sacaste el cojones, ¿sabes? Vamos de aquí para mí, ya. Ahí lo que quiero es que lo goces. Ahí. Ahí, ya. Ahí, ya. Me conformo con eso, ya. Pero mete la cabeza. Mete la cabezona. Ahí. No, pero gózalo. Haz como si fueras a nadar. No sé nadar. Sí, pero normal. Como si fuera un perrito. Ahí. Ahí. Bien, ya. Suficiente. Yo te voy a enseñar a nadar. Bien. Ya, suficiente. ¿Te gustó? Ah, no. Ah, no, ¿te gustó? Es un sac de piso. No, no puedo decir. De verdad. Coño, no. Me hace sentir mal. Escucha. Vamos a entrar, pero con cuidado, porque es una finca privada. No la conocemos. No sabemos si hay perros, que es lo que más me puede preocupar. ¿Ok? Es rápido, grabar. Y salir. Y salir. Sin ropar nada. Es para ver si hay perros. No. 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 ¿Y por supuesto que va a ser? No. Mucho Bueno, me parece que no hay nada Bueno, que soy guantanamera Es una barca, nada más El mono es que es, o es un El cacao Vale, vamos Vamos echando Sí, pero el objetivo es el cacao El cacao es muy grande, para que vean que también ellos producen algo para alimentarse Mira, hay una casita aquí Buenas tardes ¿Habrá buen café por ahí? Buenas Buenas ¿Tendrás café por ahí? Va a colar un poquito ¿El perro muerde? No, no, esperamos aquí siquiera, afuera Bueno, le pedimos un poquitico de café a una de las personas que vive por acá Y gentilmente se dio a un poquito de café Esa de las cosas que me hacen sentir orgulloso de ser cubano Los baracoesos Los baracoesos, los baracoanos o los baracolitos Se puede decir de varias formas Chin, chin Salud Que belleza sobra Que belleza sobra ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un ver por ahí arriba, que por ahí arriba venden buena comida Y de desayuno, no tiene desayuno Yo desayuno no hago Desayuno no hace Ok Sí, el pan está muy caro La vacación es la temporada buena tuya Donde está el campismo lleno Y la gente viene y almuerza todos los días y come Mira, yo te voy a decir algo El que come aquí un día El que come un día Él puede estar en el campismo Que va al campismo a dormir El que come aquí un día quiere comer todo el día Mañana vamos a almorzar He aprendido De gustar, de gustar La sazón ¿La sazón de quién? De José De José Un gallo corní Para que lo coja antes de llegar Cuando venga a llegar Porque yo como te iban se van Mira cómo vienen Mira ahí también Esas son las que tengo más raras Mira cómo vienen Qué descarados son Mira, pasado mañana ¿Cuántos son en total? Esos son cuatro Son cuatro ¿Cuántos son en total? Siete Pero esos otros Los tengo para todos Mira Esos puerquitos ya Pasado mañana Cumplen los dos meses Tienen sobre de 20 libras Ya lo ves que tienen Costan sobre las 20 libras cada uno Que sí Que están sueltos por ahí Cuando tú le haces ese sonido Y ellos vienen para acá ¿Cómo es que tú le haces? ¿A ver cómo te haces? Venga, vejo Venga, vejo Porque es que Desde que estamos aquí en Baracoa Todo el mundo nos ha echado miedo Con el charco de la piña ¿Por qué es peligroso? Porque eso no tiene orillas Ya, mira, ya de años se ojo uno Y todos los años se ojo gente Sí, se hace poquito Se ojo un niño ahí Un niño, no Un joven como de 18 años Buenos días, familia Ya, como hasta puse el sol Qué bonito Y ese es el camino Que nos conducirá Al charco de la piña Y a la hermosa cascada del yunque Bueno, por allá va llegando Nuestro guía Porque es importante Que usted sepa Que es prohibido Ir al charco de la piña O a la cascada del yunque Sin un guía O una persona Que conozca el lugar Ese es el primer tips Que le doy Buenos días, mi hermano El guía que nos va a llevar hoy Al charco de la piña Y a yunque Preséntate ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jordari Ah, Jordari, ¿no? Bueno, Jordari Dime a dónde vamos a ir Cuántos kilómetros Vamos a tener que caminar Bueno, hoy vamos a la cascada Que más o menos Está entre los 3 metros 3 kilómetros Y al charco de la piña Que está más cerca Queda alrededor de 500 metros 500 metros Entonces, primero Por el charco de la piña Y después Por la cascada del yunque Algo que tengan que saber Las personas que vengan Por primera vez Tú le aconsejas Que vengan solos Que vayan acompañados Que utilicen un guía especializado Que tú le aconsejas Pero lo mejor Es que vayan acompañados Que siempre vayan acompañados Nunca meterse En un lugar desconocido Sin una persona Que conozca el lugar Entonces, adelante Vamos para allá 500 metros Desde aquí Desde el campismo del yunque Hasta el charco de la piña Oye, oye, oye Que ya llegamos al charco de la piña Ya Ay, mamá Mira, me he risado, mira Caracacán Caracacán Caracacacacacacacacacacacacacan ¿Se meterá la guantanamera En el charco de la piña? No Vamos, adelante Quiero ver tu reacción Vale, que nos vamos a tirar ahora No, no se puede aún no tirar ¿No? ¿Cómo que no se puede aún no tirar? Bueno, tiré de tuyo No quedas acá arriba ¿Dónde es que está El famoso peligro de este lugar? A ver Son dos orillas Que son Son así como Son semi-huecas Son semi-huecas Pero como es que normalmente Deben tirarse la gente aquí Para que no haya ningún tipo de accidente Tirarse normal para el centro Y nadar hacia dónde Para allá Nadar hacia allá Y después cómo regresa para acá Normal Tirar la vuelta por allá O por acá Ah, ya entiendo ya Pero nunca tirarse Y de la misma profundidad Tratar de salir por acá Ah, entonces Las muertes Y salir para allá Las muertes que han habido aquí Ha sido por qué Porque los chamacos que se han tirado Que han hecho Han tratado de salir por acá Para acá Y entonces Se han metido En orilla Así del Porque debajo de esta roca Hay un hueco Como si fuera una cueva Ah, ya Fue el descubrimiento Ya Hay gente que no saben Y entonces se tiran Y con los ojos cerrados No saben nadar Por abajo La boca Y con los ojos abiertos Se acabó qué Esa es la corriente Que empuja Dice Y hay pequeño También Pequeño remolino Hay pequeño remolino Porque no me eches más miedo No, no Pero no hay peligro Mientras salga para allá O mientras salga En el mismo lugar Para arriba Ya Lo rescataron Pero ya estaba muerto Ya Subimos en una maca Después lo montamos Un jefe allí en el alto Lo bajamos hasta el campismo Y en el campismo entonces Lo montamos en una guagua De turismo Y ya lo bajamos Tuviste el valor De hacer todo eso Mi hermano Tirarte Recoger No, no me tiré Ah, tú no te tiraste Ya, cuando yo me enteré Ya el vecino de allí arriba Ya lo había sacado Lo había sacado el sol Sí ¿Qué edad tenía hechos más Más o menos? Entre los 19 y 19 ¿Y qué le pasó? ¿Estaba borracho o algo? No, no, no No había tomado ese día ¿Qué fue que cometió Ese error de tirarse En vez de coger para afuera Cogió para adentro? Parecido se metió allá Y no supo cómo salir Ay, Dios mío Por tu madre O sea ¿Qué propone el guía? Que aquella persona Que no sepa nadar Coge por todo este trillo Baja Ya toda esta persona Que está aquí Es más bajita Coge por aquí Se baña por aquí Y rápidamente puede subir Porque el temor está Cuando la persona Se tira en esta profundidad Y la corriente Lo arrastra Hacia abajo de la roca De todos modos Te estoy explicando Desde el inicio del video Que aquí no debes venir solo Debes venir siempre Con un guía Pero si en algún momento Vienes No está el guía O viene solo Porque él es cabeciloco Pues entonces Mira aquí Aquí tienes dos corrientes Diferentes Ya una por acá Otra por acá Me dice aquí A veces Esta es más fuerte Que esta Y es lo que hace Que arrastra a la gente Para abajo de la roca Miren ustedes Que profundidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!